O esta feo cultura, aquí van bolivariano De Perifonía, ¿cómo crejamos ese frente? Solidaridad con todo el continente To the mathematics, Hugo Chávez was the baddest Chichap, I gotta work like Chávez To the mathematics, Hugo Chávez was the baddest Chichap, I gotta work like Chávez Yo en Caracas, el proceso va pa'lante En Chicago, el proceso va pa'lante En South Park, el proceso va pa'lante En 2-4-1, el proceso va pa'lante ¡Buenos días! ¡Pau!